Todos quieren opinar, esa es la idea, que la gente opine. ¡Ah, lo acuerdo! ¡Deme allá, deme allá! ¡Bien! O sea, te oí esta mañana el programa. ¡Ah, estaba tirando piel ahí! ¡Ah, yo estaba allá, está allá! Oye, lo que te voy a decir. Dime. Yo no soy... No me gusta... No me deseo la muerte a nadie. Nadie, pues creo que... Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando se muere una persona, mueren diez, se mueren veinte, que por esa gente se han muerto millones de gente. Yo no lo siento. En el piso yo que me perdone. Porque es que si yo, por ejemplo, vamos a... Mato diez de una familia. ¡Oh, pero ven acá! ¿La familia va a querer que no me muera? ¡No! Y así son los funcionarios y los pueblos. Mira, tú sabes la bula que han hecho esa gente hasta con la pandemia. En vez de ayudar, mejor de reventar un pueblo. ¡Ay, viejito! Tú sabes la cantidad de dinero, todos esos hospitales. Tú sabes lo que es la comida. Lo que... A esa pobre enfermera no pagarle. A esa pobre infelice cañero, cinco mil pesos, no pagarle. Esa gente desde que ahorra su cuarto para el fondo. Entonces, nosotros debemos de tener conciencia, pero para eso se hacen los paredones. para eso son las sentencias a muerte, para que el que le haga la paga, la pague. Yo quiero ver ahora cuando tú esta gente comience a enfermarse. Ya arrancaron. ¿En qué van a pensar? Y esos mismos hijos van a quedar multimillonarios con ladrón. Así mismo, esa es la conciencia. Ese es el legado que le van a dejar a sus hijos y nietos. ¿La herencia de qué? ¿El robo? Sí. El legado del ladrón. Llegó el ladrón. Hola. Déjame expresarme. Habla. ¿Existe la posibilidad de que Lidio Cade dé una visita a la Procuraduría? ¿Le dé una visita? ¿Y por qué? Si él nos robó, si él nos robó, ¿qué podemos decir? Él es el cagado de ética, pero no creo. ¿Eh? El hombre ético y fulcro, vamos a ver que él tiene que enconder. Él tiene la frente en alto, si le llega hasta aquí, hasta allá atrás. Mira, te voy a decir una cosa, mi hermano. Yo, una persona ética es una persona con moral y con principio que puede someter no importa quién sea hasta su mamá si robó. Lidio Cade es uno del montón y ahora tengo otra. Si Domínguez Brito es tan serio como él dice, ¿por qué no abandonó el PLD cuando quemó la gorra? Explíqueme esa vaina. Por Dios. ¿Por qué no abandonó? Esa es otra sinvergüenza, muy buena. Gracias. No ponga una a hacer rabieta aquí en el aire a Domínguez Brito. Adelante, pueblo. Habla. Adelante. Saludos. Eh, eh. ¿Se escucha, hermano? ¿Cómo? Tú te en el aire habla. Discúlpanos, hermano. Otra llamada, otra llamada. La gente quiere opinar. Vamos arriba, vamos arriba. Saludos, buenas. Buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quiero hacerte, también, un tomógrafo vale 20 millones de pesos. Decían para no traerlo de salud pública. Entonces, con 4 mil millones, ¿cuántos tomógrafos no se toman? Son muchos, son muchos hospitales tomógrafos. Sí, con 4 mil millones que se robaron. Sí. Gracias. Ok. Oigan eso. Por eso era mi lamento. Oigan eso. ¿Qué dice? Ojalá que esta no sea falsa, pero me lo mandó una fuente, bueno, le acabo de enviar una fuente de entero crédito, ahora dice, plantean a Danilo Medina, vamos para la calle por el golpeo al PLD. Coño, pero uno tiene que... Póngala, señor, mirela ahí. No, no, no. Yo lo escuché... Charlie Mariotti, por Dios, Charlie Mariotti. José, yo lo escuché ayer en una intervención en el sol, en la tarde. Pero si atreve el PLD a tirarse a la calle para defender a Alexis Medina, a Pagán, a Fomper, a Magali Medina. A Lucía, a Lucía. No, 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 por Dios. Hola. Dime. Buenas tardes. Diga. Mencionen a Monchi y Fadul, ese ladronazo. También. A Monchi. ¿Tiene algún caso abierto? ¿Pero qué pasó con Monchi, Fadul? ¿Qué pasó con Monchi, cariño? Llama de nuevo. Esta mujer de risa ahí. Ella está gozando. Ella dijo lo que ella quería. ¿Empresó? Hola. ¿Cómo está? Bien. Oye, David, José. Aquí me voy a quedar sentadito esperando. Cuando vayan a buscar a Camacho. ¿A quién? A Camacho y a Lucía Medina. Porque ellos tienen que justificar. Camacho tienen que justificar. Si Camacho antes, hace mucho, hace unos cuantos años, declaró que tenía dos mil ochocientos cincuenta millones. Entonces salió como con algunos cinco mil ahora. A recorrer. Y quiero juntos los dos. Para yo reírme de un solo golpe. Nada más. Para no cortarte mucho. Con razón quieren salir a la calle porque es que faltan muchos peces gordos. Si este fue el pulpo, yo quisiera cómo lo van a poner a los otros. Pero Termito Clemontaza hace dos semanas dijo se acabó la tregua. Vamos arriba. Vamos arriba. Yo una vez dijo el peca, tráeme diez. ¡Pum! Le dieron. ¡Vamos arriba! ¡Pum! Un golpe seco ahí abajo. ¡Estamos preparados! ¡Estamos listos! ¡Todo tranquilo! ¡Aguanten golpe ahora! No debiste.